Siempre estuviste aquí a mi lado Desde que fuimos bien enanos Mira yo estaba loco enamorado De tus pequitas en verano Y no, no, no me preguntes más ¿Por qué no te conté? Yo, yo contigo quiero estar Dime, oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol Vamos a pasarla, oh, why Que se nota el calor Libre como el viento Y se para el tiempo Oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol, sol, sol A la isla del sol, sol, sol Tenía miedo a equivocarme Mi timidez era más grande Ya lo sé, puede que ahora sea tarde Pero aún así iré a buscarte Y no, no, no me preguntes más ¿Por qué no te conté? Yo, yo contigo quiero estar Dime, oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol Vamos a pasarla, oh, why Que se nota el calor Libre como el viento Y se para el tiempo Oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol, sol, sol A la isla del sol, sol, sol We gotta go, mama You already know, mama We gon' ride all the waves On the coast, mama We gotta go, mama You already know, mama Come on, ride conmigo Dime, oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol Vamos a pasarla, oh, why Que se nota el calor Libre como el viento Y se para el tiempo Oh, ven conmigo pa' Hawaii A la isla del sol, sol, sol A la isla del sol, sol, sol A la isla del sol, sol, sol